La trabajadora se hacía el primero, le habló a mi hija, que fuera a ver a los niños, y arrestaron a mi hija. Fue entonces cuando Víctor y su esposa Elida pelearon la custodia de sus nietos de 12 meses y dos años de edad. Y nos llamaron a mi esposa y a mí, que fuéramos a ver a los niños, pero nada más ella y yo que no lleváramos a nadie más. Como abogado que ha estado trabajando aquí por más de 20 años, no pude creer que en una visita familiar en la oficina de una trabajadora social iba a venir inmigración para separar a esta familia. El caso se registró en Bonita Springs, Florida, donde se ha puesto en tela de juicio la colaboración de autoridades de servicios infantiles con la policía y el servicio de inmigración. Si la policía nos llama a nosotros y nos hace una pregunta, nosotros tenemos que cooperar con ellos. ¿Cómo podemos pensar que sanar una familia es separarla primero de sus padres y luego de sus abuelos? Esta semana Víctor Arriaga escuchó en silencio cómo un juez se entregaba la custodia de sus nietos a un familiar cercano. Lo más oscuro de todo el caso de Víctor y Elida Arriaga es que la trabajadora social tomó las medidas para que detuvieran a los abuelos que tenían custodia de los nietos para que lo deportaran. Y al deportar a los abuelos, ellos iban a estar libres a darle a esos muchachos a quien querían. En los Estados Unidos hay cuatro millones de niños estadounidenses hijos de indocumentados que corren el riesgo de convertirse en ciudadanos de segunda clase por leyes migratorias que amenazan con deportar a sus padres y que bajo el actual clima antiinmigrante pueden caer en las manos de caprichosas cortes estatales que los ponen en adopción en nombre de los valores familiares. La única manera que tú puedes imponerte a las cortes es pasando una ley y diciendo a la corte esta es la nueva ley. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional reconoció a Univision que las actuales leyes de inmigración ponen en difícil situación a las familias. Agregó que apoyan una reforma al sistema de inmigración. El que dijo debe de reconocer que los inmigrantes son parte de la historia de este país. Hasta que no tengamos nuestra reforma es obvio que este presidente Barack Obama va a continuar con las deportaciones y las separaciones de nuestras familias. Lo único que yo quiero es que no lo devuelvan. Porque el niño me lo han adoptado y yo no me quiero ir sin mi niño. ¿Qué estás haciendo ahorita? Yo quisiera estar contigo ahorita, mija. Tú, Daniel, también te quiero, te amo, mi hijita. Bueno, para tratar de evitar tragedias familiares como estas, los abogados recomiendan a las personas con posibilidades de caer víctimas en estas situaciones que dejen por escrito un poder legal designando a un tutor para que cuiden a sus hijos. Gracias. 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 Gracias.